DJ Flaco Miex DJ Flaco Miex No, 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 no Y nos vamos con la cumbia que nunca pasa de moda Ja, 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 ja La cumbia sopa sana La que baila con ganas La cumbia sopa sana La que baila con ganas Muévete, muévete negra Sí, sí, sí Ay, ay, ay Negra, negra, negra calerona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra calerona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Que yo también lo siento Wepa, eh Con mucha sabrosura Que yo también lo siento Wepa, eh Con mucha sabrosura Negra, negra, negra calerona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra calerona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Y cuando está bailando La gente se amontona Y cuando está bailando La gente se amontona Y te dicen gritando Wepa, eh Que negra calerona Y te dicen gritando Wepa, eh Que negra calerona Negra, negra, negra calerona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra calerona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Ay, sí, sí, sí No, no, no Puro movimiento, negra Y es verdad que tiene movimiento Movimiento negra Muchachos bailen la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia se caerá Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta La bailan en toda la zona La cumbia se caerá Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos Porque la cumbia emociona Porque la cumbia emociona La cumbia se caerá Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Y como dice el ingeniero Jorge, el patín Sí, no, sí, 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 no Mueve, muévete Mueve, muévete Mi, no, mi, mi, no, no, no Mueve, muévete Mueve, muévete La cumbia que yo bailo Es el ritmo de Colombia Estos versos que yo traigo Es el canto de mi cumbia Me siento el ritmo en el litoral Costa norte de mi Colombia Y es un ritmo universal Este canto de mi cumbia Duro movimiento de bajo Del campano Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Y como dice Guampacheva Que movimiento en cadera Tiene negra Ay, uy, 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 uy Y dice Ah, señor Ah, señor Pásame el agua loca Me quiero emborracar Por tu padre un cariño Que no me sabe amar Pásame el agua loca Me quiero emborracar Por tu padre un cariño Que no me sabe amar Pásame el agua loca Pásame el agua loca Pásame el agua loca Me quiero emborracar Por tu padre un cariño Que no me sabe amar Pásame el agua loca Me quiero emborracar Por tu padre un cariño Que no me sabe amar Y el hombre Del salzocón Minguilandio Uy, si, 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 si No, no, no Ay, ay, ay Uy, 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 uy DJ Flaco Mix 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 Gracias.